Bueno, vamos a trabajar sobre los criterios estáticos de selección de inversiones. Acordaos que vimos tres, el payback, el flujo neto total y el flujo neto medio. Entonces, son distintos, el flujo neto total y el flujo neto medio son muy parecidos, pero el payback, si no te vamos a poner como el payback, el payback, acordaos que el payback había dos posibilidades. La primera, si los flujos de caja eran iguales o en el distinto la segunda. Entonces, la inversión uno, que sería esta, vemos que hay flujos de caja distintos y la inversión dos, que en flujos de caja iguales, porque sería una inversión que dura tres años, ¿vale? Porque cuando obtengan los datos, que ya os he puesto directamente en la tabla, la inversión tres dura tres años, ¿vale? Si aquí pusimos un cero, sí que serían cuatro años y ya no serían dos iguales, ¿vale? Pero, como os doy tres años, son solo el flujo de caja del uno, flujo de caja del dos y flujo de caja del tres. Entonces, vamos a empezar por la dos, que es la más fácil. Cuando los flujos de caja son iguales, ¿cómo hará la fórmula? Pues la fórmula era el payback igual a A dividido de un swing cualquiera, ¿vale? Como son iguales, uno cuantía. Entonces, esto sigue. Oye, cuatro mil. A partir de dos mil, me salen dos. O sea, tarda en recuperar dos años. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, no? ¿Vale? Entonces, vamos a ver la otra, que es la de los flujos de caja distintos. Entonces, acordaros que cuando los flujos de caja son distintos, yo puedo utilizar la fórmula A menos el sumatorio de tu swing, hasta que sea igual a cero de dos mil año a año. ¿Vale? Entonces, sería cinco mil el primer año. Voy a poner el primer año. El primer año. Sería cinco mil menos dos mil. Esto y el mayor que cero no recuperas. El segundo año. Sería cinco mil menos dos mil menos cincocientos. Si hay un flujo de caja negativo, precisamente, para que no se descuenta. O sea, menos dos mil menos cincocientos. Tampoco recuperaría. El tercer año. Sería cinco mil menos dos mil menos cincocientos. Más tres mil no recupera. Me quedaría en quinientos. Ah, tienes que ir sumando. Claro, claro. Tienes que ir sumando año a año. No recupera porque sigue siendo mayor que cero. Perdón, mayor que cero no, menor que cero. No recupera. Algo que no. No recupera. No recupera. No recupera. ¿De acuerdo? No recupera. No recupera. Y se pasa. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que decir? Son tres años y pico. ¿Y cómo calculo el pico? Pico Faya. Pico Faya. Pico Faya. Pico Faya. Pico Faya. Para prorantear. Para ver los peces. Y en el examen hay que poner el pico. Si, claro. Hay que prorantearlo. Entonces. Que primero. Tengo que ver. ¿Cuánto queda? Primer paso. Primer paso. ¿Cuánto queda? por recuperar en el cuarto año, el tercer año. Tercer año. Entonces, si hago esta operación, ¿cuánto me queda? A ver, pronateo. P, R, O, R, R, A, T. A ver, mira. P, R, O, R, R, A, T, O. Vale, R, 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 Y, distribuir mensualmente o... Ah, pues yo escribo proratear. Vale, entonces. Lo primero, ¿cuánto me queda este tercer año? ¿Por qué? 500. 500, muy bien, me queda el 500. 500. Segundo paso. ¿Dónde se hacen ese 500? ¿Cuánto me queda? Son 5.000 menos 2.000 más 3.000 son 5.000. 500.000? Sí. Y el que te queda por cubrir ese año. Sí. Vale, entonces queda los 500 por cubrir. El primer paso. Vale. Quiero que estemos calculando. Ah, vale. Claro, y el primer paso. El segundo paso, decíamos. ¿Cuánto corresponde mensualmente del curso 4? Y esto, ¿cómo lo consigue? Pues 100. 2.000. ¿Entre cuántos meses tiene el año? 12. ¿Cuánto sale de 2012? Ah... A ver, una calculación. 162. 166, yo no sé. Mirad, 166, 6, 6. Mirad, ¿no? ¿No tenéis una calculadora? Oye, 100. No. ¿2.000? Entre 10. Entre 12, 12. ¿Cuántos meses tiene la... Entre 10. Entre 12, vale. Claro, pero entre 10 son 200 y entre 2 son 100. Ya lo mismo. ¿Qué dices? 7 negativos. Son 160. Y milen 2.000 entre... ¿Entre cómo? ¿Cuántos? 2.000 entre 12. 2.000 entre 12. ¿Qué? 166 con algo, 10. Sí. Pero ¿cuántos negativos? 6. Ponle 7 negativos. 7. 8. 7. Vale. Eh, estamos grabando el vídeo. Ven y, no te lo gustó. Sí. En lo de... ¿Cuándo recupera? Yo puse... 1.000 menos 500 más 2.000, no es 2.000. Aquí, Y es menos. Aquí, A, Y es... Sí, porque Y es la suma total de los flujos. Vale. Entonces, aquí ya se pasa. Ya se pasa. Ya se pasa. Entonces, tengo que ver cuál es el trigo, ¿vale? Claro. Entonces... Eh... ¿Qué han entendido ahora? Y ahora, el tercer paso, Y es saber... Saber... El pico. O sea, los meses. Que son los meses. Que sería... Lo más fácil que... Eh... Dividir 500... Es 366,6. Y sale... 3 y 5, ¿no? No es el pico. 3 meses... Y ahora. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo sé que esta segunda inversión tarda en recuperar 3 más, 3 años y 3 meses. Entonces, desde el punto de vista del payback, como decíamos, que la mejor y la primera que se recupera, ya habíamos visto que la 2 se recupera en 2 años, yo digo que desde el punto de vista del payback, vamos a ponerlo, desde el punto de vista del payback, la mejor inversión es la 2. ¿Vale? La 2 era. Es decir, yo el primer método, o mejor, el primer criterio de lo que sería un criterio de métodos estáticos. ¿Vale? Dime. Desde el punto de vista del payback, ¿qué? Se coge siempre la inversión que menos tiempo tarda en recuperarse. ¿Vale? En este caso, la 2. Por eso decíamos que el primer criterio es muy bueno, porque imaginaros que tenemos una inversión que tarda solo 2 años en recuperarse, pero luego de ahí hasta que termina soltos flujos negativos, y tenemos otra que tarda un poco más en recuperarse, pero desde ahí hasta el final soltos flujos positivos, y es mucho mejor. ¿Vale? Por eso los criterios estáticos, acordaros, que no eran buenos porque no consideraban la situación de los flujos de caja, digamos, hacia dónde cargaban los flujos de caja, no consideraba el efecto de la inflación, no consideraba el efecto de la tasa que nos ponen en las inversiones, por eso son criterios que no son buenos, ¿no? ¿Vale? ¿Puedo saltar al segundo? El tercer paso. El tercer paso tiene que saber cuánto es el último, o sea, dos meses. ¿Cuánto es el 40 total? Sí, y el 360 sumas que son tres meses y algo, ¿vale? Y si queremos saber los días, pues sería lo mismo, pero tampoco vamos a meterlos todos los días. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar? Sí. Entonces, el siguiente, el siguiente, el flujo neto total y luego el flujo neto medio, que son muy parecidos, ¿vale? Entonces, el flujo neto total... ¿Y en el examen? ¿En 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 el examen? ¿Hasta en el partido de A que yo les hemos iniciado? O sea, la fórmula voy a poner en la parte de los parámetros. ¿Qué es lo que sería? Q1 más Q2 más Q3 más Q2 supercivos. Q2 en el partido de A. Vale, entonces aquí puedo hacer lo mismo una que la otra, porque como la fórmula hay en la misma. Entonces, voy a meter el flujo neto total de la inversión. Sería 2.000 menos 500 más 3.000 más 2.000 partido de 5.000. Entonces sería 2 entre 5 y 2, 7. 7 menos 500, sería 6.500 entre 1 entre 5.000. 65, 6 es 6.5 entre 5, a ver, 1 con 5. 1 con 6.000. 1 con... Ah, a ver, no me explotan. 1 con 6.7, 1 con 8. 1 con 8. A ver, voy a seguirme a comenzar. Cerca son 6.500. 6.500. 1 con 3. 1 con 3. 3, vale. 1 con 3. 1 con 3. Vale, y la otra flujo neto total de la 2, pues sería abajo son 4.000 y arriba son 2 más 2 más 2 2.000 más 2.000 más 2.000 que podría ser 3 por 2.000 tranquilamente. Son 6.000 entre 4. 1 con 2. 5. 1 con 5. Vale. según el flujo neto total como cogemos siempre el mayor dice que el flujo neto total de la 2 y el mayor que el flujo neto total de la 1 luego y mejor la 2. Vale. y ahora vamos a ver el último que y es que podemos hacer aquí el c y el flujo neto medio que solo tengo que dividir esto entre n porque es una media ¿vale? entonces que sumatorio desde igual 1 hasta n de q sub i partido de n y partido de a y igual que si divides este entre el número de a ¿vale? pues a ver que pasa lo mismo ¿sí? ¿por qué no has metido la poluna? Sí, por un rayé sumatorio desde igual hasta n de q sub i partido de n ¿vale? yo lo mismo y exactamente arriba que el este con la 2 ¿cómo? claro porque el mayor 1,5 y mayor que 1,10 ¿vale? entonces hago y digo arriba yo lo mismo 2.000 menos 500 más 3.000 y más 2.000 partido de cuántos son 4 años y abajo son 5.000 entonces esto y 1,3 entre 4 mira cuánto sale 0,3 1,3 entre 4 0,325 y la d perdón el flujo en el promedio de la otra de la 2 sería sumatorio desde i igual 1 hasta n de q sub i partido de a que yo mismo perdón partido de n y partido de a pero en este caso sería partido de 4.000 y sería bueno pues 3 por 2.000 partido de ¿cuántos años son? 3 esto sería 0,325 entre 3 sería 0,1 0,8 dime en la n que pusiste 4 y 4 el resto entre los años ah los años vale 0,5 vale ok sigue siendo la mejor la daba vale pero son una rentabilidad muy pequeña ¿de acuerdo? como estamos siempre una rentabilidad ¿dudas? estos son 26 años voy a aprender la fórmula ¿vale? luego que de los lo han añadido que son los dinámicos que vamos a ver los hablamos en teoría vale ¿dudas? estos son todos iguales ¿vale? entonces voy a ¿y la última? sí porque o sea no quiero los mismos ¿aquí? ¿cuántos años son? 1, 2 y 3 y la n tres años y la y son 4 ¿de acuerdo? por eso os dije otra cosa sería que aquí hubiese un 0 si aquí hubiese un 0 si hubiese un 0 si hubiese un 4 años ¿vale? pero para eso fue una rentabilidad porque acordaros acordaros que estoy bien parte de la teoría por eso os dije que la pregunta 2 no entra en el examen pero en qué tal el q sub i y el c sub i menos p sub i o sea los cobros menos los pagos ¿vale? entonces si por ejemplo fuese esto 0 ¿y por qué? los cobros por ejemplo son 500 y los pagos son 500 pero cuando te pongo raya y que si año no hay inversión ¿no hay? solo tiene 3 años de inversión ¿vale? más dudas sí ¿no más? todo el día todo el día